Yase 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 Garonda beat Oyo Llama 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 Toto a menoga Llama 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 Ey te llama 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 Toto a menoga Toto a menoga Ananikoroga Ananikoroga Oh Wendom tam tam Nana chaoji Nyama 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 Wendom tam tam Kino ne shanga Nike manyanga nime kudanda Meni panamba Toto yuma ka beba buffet Kamani chaka Ni hache ni ni fe Nyama 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 Toto a menoga Nyama 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 Badman Sake chay chay sama pepe Nanani finengai Bama kk ajulambe kitenanini nama Mila kino man gilai Nani bagadai Kamuna nyoni panikezi Miko shatai Toto a menoga Toto a menoga Nani bagadai Miko shatai Miko shatai Miko shatai Miko shatai Badman like shatai Abidadi like shatai Jaskin like shatai Chayda Miko shatai Miko shatai Miko shatai Miko shatai Miko shatai Miko shatai Chayda Nyama 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 Baby nyama Gracias por ver el video.